Copa Verano, Copa Verano, para revivir esos momentos inolvidables junto a tus ídolos. Villa Carlos Paz, 11 de enero de 2016. Club Atlético Carlos Paz, Partido de las Estrellas, 2016. Ortega, Hola, soy Ariel Ortega y lo espero el 11 de enero en Carlos Paz. Un abrazo, chao. Fillol, Morelli, Gansedo, Cassini, Caña, Basualdo, Abondancieri. Y la presencia de Héctor, la Coneja Valdasi. Y actores teatrales de temporada en La Villa. Preliminar desde las 18 horas. Y en el cierre Boca-River, River-Boca. Habrá sorteos de camisetas, entrega de pelotas, entradas generales y VIP. Cena de River y de Boca. Para que sus fanáticos estén junto a las glorias. No te lo podés perder. Un bol de verano en Villa Carlos Paz. No te lo podés perder. 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 No te lo podés perder.